Uno de los conflictos más sobresalientes en el departamento del Cauca es el de la posesión de la tierra. Afrocolombianos, campesinos e indígenas tienen diferencias frente a este tema. La problemática de la tenencia de la tierra en el departamento del Cauca cumple cerca de cinco décadas. Tres conflictos son los más frecuentes y tienen lugar entre los mismos indígenas e indígenas y campesinos por la disputa territorial, donde las aspiraciones terrenales de las comunidades excede la capacidad del departamento. Las aspiraciones de cada uno de los grupos, organizaciones y comunidades que están demandando tierra por parte del INCODER es tan grande que mucha gente dice que habría que ponerle tres o cuatro o cinco pisos al Cauca para satisfacer las necesidades. O no las necesidades, llamémoslas las aspiraciones de los distintos grupos en el Cauca. Lo primero que está haciendo el INCODER en ese respecto es haciendo un mapa de los conflictos que hay en este momento en el Cauca. Los conflictos territoriales, por supuesto, porque es lo que hace parte de la competencia misional del INCODER. Una vez, digamos, se tenga como ese mapa y ese diagnóstico de los conflictos, entramos a intervenir en dichos conflictos. Para el departamento del Cauca, pues podemos definir que es muy, muy grande. Hay una escasez y ya en el caso concreto de la comunidad misal, pues debido a la población, estamos sumamente estrechos. En el marco del conflicto se encontraron casos donde las instituciones han entregado a campesinos tierras que al parecer han pertenecido ancestralmente a indígenas. Es el caso de predios como La Selva, Villa Carola y El Naranjo del Cabildo Jebalá, este último intervenido por el INCODER donde se llegó a un acuerdo de respeto y convivencia. Otra problemática frecuente es cuando dos comunidades indígenas pretenden el mismo predio. Fue el caso de las comunidades de Ambaló y Guambía, en el municipio de Silvia, donde el INCODER se presentó y logró un acuerdo entre comunidades. Reconociendo y teniendo en cuenta la voluntad política que asumió la directora general del INCODER en este tiempo, creo que para nosotros es trascendental en administraciones o en gerencias anteriores del INCODER, creo que ese espacio no lo habíamos tenido. Quizás por la calidad de mujer, creo que ya desde que se posicionó muy rápidamente avanzamos en ese acercamiento, en esa claridad. Como pueblo de Ambaló, nosotros veníamos trabajando en la ampliación del territorio, en cómo sanear esta parte. Creo que después de cinco años de trabajo y de lucha, digamos así, se concreta la negociación de estos predios con el INCODER y creo que ahí planteamos que nosotros como comunidad de Ambaló cedemos parte de nuestro territorio a la comunidad de Guambía para no seguir en ese conflicto territorial. Además, también se encuentran casos donde los comuneros de un resguardo entran en conflicto con sus autoridades por la forma en que se distribuye la tierra. Cada una, digamos, tiene un marco de autonomía en la definición de qué es lo que quiere hacer con su territorio. Sin embargo, de todos modos debemos recordar que esa autonomía que tienen las organizaciones, los grupos y las comunidades debe estar enmarcada dentro de una función social y una función ecológica que le corresponde a la propiedad. Estos conflictos se concentran en la franja norte de la cordillera central del departamento, donde el trabajo del instituto se centra en reconocer, garantizar, proteger y restablecer los derechos territoriales fundamentales y colectivos de las poblaciones indígenas del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!